¡Para, para, estábio! ¡Gracias! ¡Va riendo! Pepito tenía un caballo Que nomás él lo montaba Era un vallozcala blanca De siete cuartas de alzada ¡Ay, qué rechulo animal! No más hablar le faltaba No se quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensiaba Y el vallo de su robusto Se paraba y relinchaba El arenasta cera Jamás perdió una carrera ¡Ay, qué rechulo animal! Corría como una fiera De por venir a San Juan De cogerse la miseria ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, qué rechulo animal! ¡Ay, qué rechulo animal! Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr En el llanón y en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayón De la historia ese es el fin De pepito y su caballo Muchísimas gracias ¡Un aplauso, hombre! ¡Que salga fuerte el aplauso! ¡Con placer, con placer!